Unidad Ingeniería y Construcción Con más de 3.000 kilómetros de líneas construidas, Beboch ha aportado al desarrollo y crecimiento de la industria y la infraestructura eléctrica del país. Nos dedicamos al servicio de ingeniería, construcción de obras civiles y eléctricas, montajes de estructuras y puesta en marcha de proyectos de sistema de transmisión y distribución eléctrica. En el área de mantenimiento realizamos lavados de aislación, reparación y cambio de conductores y amortiguadores, además de trabajos en líneas energizadas. Actualmente, contamos con el mantenimiento permanente de más de 7.000 kilómetros de líneas y decenas de subestaciones de poder. Unidad de estructuras y recubrimientos Somos especialistas en la fabricación, galvanización y comercialización de estructuras de acero de todo tipo. En el área de estructuras, contamos con una maestranza con una capacidad productiva de 12.000 toneladas al año, que en conjunto a su oficina de ingeniería, entrega soluciones integrales y con altos estándares a sus clientes. Posicionándonos como el principal fabricante de torres de alta tensión y estructuras para subestaciones eléctricas en nuestro país. Nos proyectamos hacia el mercado de energías renovables no convencionales, ofreciendo su portación de paneles fotovoltaicos, participando en grandes proyectos en la región. Además, contamos con presencia en el área de las telecomunicaciones con nuestra empresa CAV. A través de un acuerdo comercial entre Bevoch y Calzavara, empresa italiana líder en el sector de las telecomunicaciones y que nos ha permitido ser un actor relevante en la industria a nivel latinoamericano. Recubrimientos Esta área nació a partir de las necesidades de cubrir la demanda de galvanizado derivado de la construcción de torres, alcanzando una capacidad productiva de 130 toneladas al año, posicionándola como la principal empresa de galvanizado en Sudamérica. Contamos con cinco plantas de recubrimientos en Chile y dos en Brasil. Nuestra planta de Américo Vespucio en Santiago es la casa matriz de nuestra compañía. En la planta Buenaventura, zona norte de Santiago, tenemos la tina de galvanizado más larga de Sudamérica. En Coronel, Concepción, se ubica nuestra planta Galva 8, la cual entrega los servicios de galvanizado a toda la zona del Bío Bío y alrededores. Y si nos trasladamos más hacia el sur, veremos nuestra planta Galva Sur, emplazada en los hermosos parajes de Puerto Varas, la cual cumple con las necesidades de recubrimiento en toda la zona sur, participando además en grandes proyectos que como resultado dan edificaciones más duraderas y que mantienen la magia de su entorno. En Brasil, contamos con la planta de Yundiaí, Sao Paulo, y Faru Pilha, Río Grande do Sud. Esta planta se distingue por ser la más avanzada tecnológicamente, además de modernizar procesos con el fin de ser amables con el medio ambiente. Recubrimiento Suercil cuenta con las mayores tinas de galvanizado operando en la región.